Muy buenos días para Alan La Molestina, Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Buenos días Alberto, un saludo para todos quienes ven y escuchan este prestigio de tu programa. A la orden. Gracias Alan. La trayectoria y servicio de Alan La Molestina amerita que a estas alturas de la vida pueda seguir sirviendo desde posiciones civiles en las que se apliquen los conocimientos que en diferentes órdenes fueron adquiridos en los años de servicio naval. ¿La práctica férrea de esos principios y valores tienen que ver con la actitud de la Asamblea de no posesionarlo como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Mira Alberto, mi lectura es que lamentablemente la Asamblea Nacional siempre actúa con un cálculo político. antes para lo que fueron elegidos que es el interés, los intereses de todo el pueblo ecuatoriano. Y una de mis lecturas en que no nos hayan posesionado es justamente por este cálculo político en que tengo dos hipótesis. La una pues que posiblemente nos vinculan actualmente con la mayoría que está en el Consejo de Participación Ciudadana y la otra pues que tú lo mencionas con mis principios y valores pues que nunca daré mi brazo a torcer y siempre la ética, la moral regirán mi conducta y de ninguna manera actuaré con una actitud partidista y no por los intereses de todos los ecuatorianos que me dieron el voto cuando fue a estas elecciones para consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué medidas tomarás luego de que la Asamblea no te posesionó como consejero de Participación Ciudadana, Alan? Bueno, aquí hay dos alternativas. La una es plantear una acción de protección, una medida cautelar para que se respeten mis derechos y la Asamblea proceda a posesionarnos a todos los que no nos han posesionado. Y la otra es que estoy esperando en que la Corte Constitucional posiblemente mañana tenga que emitir una resolución en base a esta audiencia que llamó a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para pedir una explicación, para pedir una explicación sobre por qué, habiéndole dispuesto de que se designe al presidente del Consejo de la Judicatura, se pasaron ahí peleando entre ellos, no asistiendo a las reuniones y al final los cuatro no tuvieron consenso y no cumplieron la sentencia de la Corte Constitucional. Y la otra también que está en espera, la apelación que presentó la Asamblea a la Corte Provincial de Justicia, entiendo que de Santo Domingo, que pertenece a la Concordia, que si no me equivoco fue el juez que emitió a favor de que se restituya a los cuatro consejeros. Entonces esto tiene mucho que ver con la decisión que yo tomé al respecto, Alberto. ¿Qué puntos críticos crees que generan el conflicto interno en el Consejo de Participación Ciudadana y a la vez el conflicto político con la Asamblea y que deben de ser solucionados de modo urgente, inmediato, por quienes lleguen en este momento al Consejo? Sí, el punto crítico es esa tarea que tiene la Constitución, el Consejo de Participación, de designar a las autoridades de control, como es el Contralor General de la Nación, que está en proceso en el sistema de justicia al presidente del Consejo de la Judicatura. Esa tarea es crítica y lamentablemente parece que siempre ha tenido tintes políticos. Los que ostentan el poder o están en contra de la oposición de los que ostentan el poder tratan de captar estas dignidades para de esa manera usarlo a su favor o usarlo en contra. Esto es lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y que se ha ido más allá a la Asamblea Nacional. Que si recordamos la pregunta respecto ahora para la consulta, plantea que no sea el Consejo de Participación el que destine a las autoridades de control, sino la Asamblea Nacional, entonces ellos están también haciendo tiempo para que llegue el 5 de febrero con la expectativa de que gane el sí en esa pregunta y automáticamente quedan parados truncos todos los procesos que está llevando a cabo el Consejo, entre ellos el de designar al Contralor General de la Nación y ser ellos los que luego lo designen. Ahí se traduce todo este conflicto de intereses que tenemos y que afecta a todos los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que todos los ciudadanos estemos, elegimos un Consejo para que cumpla esta tarea, que le estemos pagando a todo este personal para que cumpla esa tarea y no se dé? Es inaudito que tres de los siete consejeros no asistan a las reuniones del Consejo, que es una semanal. ¿Cómo es que están ganando un sueldo pagado por todos los ecuatorianos y no cumplen esta función fundamental que es la base del conflicto, que es la designación de estas autoridades de control? En el caso de que se llegasen a posesionar los consejeros suplentes, como es tu caso, ¿ustedes cumplirían funciones hasta que se nombren a los nuevos, hasta que se designen y posesionen a los nuevos consejeros que están en este momento en el proceso, o simple y llanamente ya quedarían de largo hasta el mes de mayo que son sustituidos? No, Alberto. Lo que ocurre al momento es que cinco de los siete consejeros pidieron licencia y entonces quedó acéfalo el Consejo, a pesar de que ha estado acéfalo hace tiempo. Y tiene dos al momento, Hernán Ulloa y Sofía Almeida. Para que funcione el Consejo se necesitan al menos cuatro consejeros y por eso es que es necesario que nos posesionen a los suplentes para nosotros pasar a principalizarnos solamente por el tiempo que dura la campaña electoral, es decir, hasta el 5 de febrero. Y por eso es que la Asamblea hace todas estas marañas pérdidas de tiempo para que llegue el 5 de febrero y regresen los cinco consejeros que parece que también les interesa esto. Y aquí entonces a eso se traduce todo a alargar el tiempo que este Consejo no funcione en espera del resultado de la pregunta y que regresen los cinco consejeros anteriores. En caso, en caso que la Corte Constitucional los destituya, no sé, a los cuatro, a los siete o a los tres, ahí sí los suplentes se posesionarían o nos posesionaríamos en forma permanente hasta que se posesionen los nuevos consejeros que sean electos de 5 de febrero. Esperemos que la Corte Constitucional tome una decisión acertada que permita pues clarificar los caminos y evitar de que la politiquería siga siendo el rector dentro de las instituciones de elección popular. Muchas gracias, Alan, por habernos acompañado hoy en la mañana. Que tenga un buen día. Gracias a ti, Alberto. Que tenga un excelente día. Estuvo con nosotros el contraalmirante Alan Molestina, excomandante general de la Armada.